La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Salinas Vigio y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy invitaremos la poesía de Rosela Di Paolo. Ella es profesora de literatura, pero sobre todo poeta viva. Tiene 61 años. Rosela empezó escribiendo pequeñas obras para títeres a los 8 años, pero fue a los 14 cuando descubrió los poemas de los peruanos Martín Adán y Javier Sologure. En ese momento, la poesía se apoderó de ella con una rotundidad incuestionable. Desde entonces, la poeta ha publicado cinco poemarios, que la han convertido en una voz imprescindible del panorama poético peruano. Siempre es interesante conocer los gustos de los escritores. Por ejemplo, entre las costumbres de Rosela, se sabe que le gusta mucho andar en bicicleta. Su ruta favorita es aquella donde tiene el mar de acompañante. Como también es docente, suele salir a pasear en bicicleta cuando termina de corregir los exámenes y cuando busca desarrollar la idea de algún poema. Otra de las particularidades es que Rosela no usa celular. Ella dice que lo detesta. Cuando ve la gente metida ahí, grita, ¿todo el mundo tiene que estar usando el celular? Están caminando frente al mar y mirando la pantalla. Esta afinidad con el mar también la evidencia en sus versos. El mar la inspiró en diferentes poemas, como este que vamos a leer ahora titulado Vietato, que en español quiere decir prohibido. Leer por primera vez a un poeta y quedarse enganchado con su escritura es como prácticamente enamorarse a primera vista. Es querer saberlo todo ese ser que nos ha partido en dos. Si te ha pasado esto con la poesía de Rosela, no dudes en seguir buscando de ella y compartir este video para que más gente la conozca. Con nosotros será hasta la próxima. La poesía de Nicol en PPO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!